Muy contento, muy contento de volver a la presencialidad en el ajedrez, algo que se extrañaba y mucho en los ajedrecistas. Y bueno, con una amplia convocatoria y con un nivel impresionante, con Diego que ya es un amigo, es la cuarta vez, me parece Diego, que estás acá en Santa Teresa. Y nada, disfrutando, jugando y disfrutando de los maestros, de verlos también, que estén entre nosotros. Diego, felicitaciones, gracias por estar aquí en Santa Teresa, de conocerte. ¿Cómo te ha ido hasta el momento? ¿Estás participando además? Sí, sí, claro, a eso vine. No, bien, hasta ahora bien, gané las cuatro primeras rondas, todavía quedan tres más. Y no, yo la verdad muy contento de estar acá, agradecer como siempre a Hernán y a todo el equipo, que sé que hacen un esfuerzo muy grande para que este torneo salga adelante. Y un torneo muy especial también, por el recuerdo de Santos, que justo hace un ratito estábamos viendo ahí un video recordándolo a él. Así que, bueno, como siempre un gusto para mí poder acompañar este torneo. ¿Cómo es esto de ser siete veces campeón de Argentina al ajedrez? Y para nosotros es un viaje a la luna, pero para vos, ¿qué es? Bueno, nada, el campeonato argentino, bueno, es un torneo especial quizás, pero no es algo que me haga sentir especialmente orgulloso, digamos, lo que a mí más me gusta es, por ejemplo, representar al país, jugar olimpíadas y ese tipo de cosas, que muchas veces ganar un campeonato argentino te permite ese pasaporte a jugar una olimpiada, que es lo que, por ahí, el torneo que uno aspira a jugar. Así que eso, eso más que nada, diría, rescataría más eso. ¿De dónde sos, Diego? Yo soy de Junín, pero vivo en Buenos Aires desde hace ya muchos años. Para los que venimos de afuera y nos asombró ver tanta gente callada, sosegada, jugando al ajedrez y metida en su mundo. ¿Cómo le explicás esta locura de venir de muchos lados de la Argentina a Santa Andresa a pasar la tarde para jugar al ajedrez? Sí, sí, me imagino que para alguien que no está acostumbrado a ver un torneo, entrar a una sala llena de gente, con un silencio como el que se aprecia en un torneo de estas características, debe ser muy extraño. Pero es así, los torneos de ajedrez son así, el ajedrez requiere mucha concentración. Y la verdad que un torneo así creo que es todo mérito de Hernán, de toda la gente que hace el torneo, porque realmente es una convocatoria muy grande para este torneo. Así que, bueno, la verdad que es espectacular todo. Hernán, bueno, una vez que este esté culminado, ¿hay otro programado para el año o ya nos volvemos a encontrar recién el año que viene? No te dan ganas, no te entusiasma. Mucha presión. Quiero que termine este, que termine de la mejor manera. Primero, decirle a Diego que no solamente el campeón argentino, sino que el campeón de la humildad. Porque él siempre te va a decir que para él no es importante, que yo siete veces campeón argentino, creo que estás a uno del récord, ¿no, Diego? ¿Se me equivoco? A un solo campeonato de tener el récord. Nunca nadie logró lo que él llegó. Por eso te digo, el campeón de la humildad. Y nada, no, torneo por ahora, no, ya te digo, quiero terminar de la mejor manera este, que viene todo perfecto, viene todo lindo. Ahora empieza lo mejor porque se empiezan a jugar entre ellos, digamos, entre los que mejores juegan. Ahora se empieza a poner interesante el torneo. Así que, nada, nos queda el trámite final. Hay muchos adolescentes jóvenes e incluso niños jugando. Eso también es gratificante, ¿no?, para el alma. Sí, la verdad que muy buena la pregunta porque este es un torneo para todos. Yo siempre digo que es un torneo para todos. O sea, ninguno venimos a ganar el torneo de nosotros, ellos sí. Pero cada uno juega su torneo dentro del torneo. Hay chicos que hoy es su primer torneo, que acá de Santa Teresa, hay algunos de la zona, y es su primer torneo. Y acá están con los papás, con los hermanos, con los abuelos, todo el mundo lo viene a ver. Esos chicos terminan el torneo con un entusiasmo tremendo, tremendo. Y eso es un poco lo que uno busca con estos torneos, ¿no es cierto? Y bueno, después está el que quiere jugar contra ellos, medirse. Che, a ver, me saca mucha ventaja, no me lo saca. Y bueno, cada uno juega su torneo. Diego, ¿tres consejos para comenzar una partida? Yo no sé nada, Jadrez, pero si tomo estos tres consejos, voy y le peleo más o menos la situación a alguien. Tres tips para los que no sabemos nada para empezar una partida. Bueno, primero que nada, concentrarse bien, tratar de desarrollar rápido las piezas, y en general por el centro. Eso sería a grandes rasgos, algo que es útil. Pero bueno, tampoco estoy haciendo ningún descubrimiento, digamos. Es lo más normal. ¿Compro un libro de ajedrez, me sirve? ¿Hay algún secreto? Sí, claro, claro. Para el que quiera aprender ajedrez, estudiar y perfeccionarse un poco. De hecho, Roberto Grau, que fue un jugador argentino de la década del 20 aproximadamente, creó una de las obras literarias de habla hispana más importantes justamente de esta lengua, que son los tomos de Grau, Tratado General de Ajedrez. Son cuatro tomos, que hoy en día uno puede pensar, bueno, es muy viejo, no sé qué, pero realmente ahí hay bases ajedrecísticas que son muy buenas para los primeros niveles. ¡Gracias! ¡Gracias!